Buenos días, tardes, noches, de repente como ustedes desean que lo hagan, mi nombre es Gerardo, bienvenidos de regreso a TheOtherWorlds Sobre suscribirse vamos a terminar, creo, este juego, no sé La verdad, no estoy seguro si lo termine, ahora sí Voy a ver, si encuentro algo que me interese más que este juego, posiblemente juegues a otro Pero por lo mientras, vamos a continuar con esto Ay, no vi el lanzallamas que me encontré ¿Cuánto tiene? 50 Special Born No Shit Sherlock Ajá, ok Hablemos con este carnalín Sí, 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 secta, ok ¿Voy directo al clano? Sí No 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 ¿Por qué no soy científico? No 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 ¿Qué se dice? ¿Qué pivote? ¿Qué serendipitous? Ok. ¡Moderf**ker! Eh, suena bien para mí. ¡Moderf**. Requisitioné roleros para ello hace un tiempo. Huxley debería haber entregado ellos ayer. Hablando de lo que... ¿Dónde está Huxley? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Huxley? ¡Oh, Dios mío! Parece que estábamos un jugador. Si quieres ayudar a nuestra causa, te pongo a encontrar a nuestro proveedor de MSI en su destino. A ver si ya la chingada. Rápido. ¡Moderf! ¡Me lleva! Una de nuestras simpatizadores. Una mujer llamada Carlotta periódicamente compra productos en nuestra parte de la barra de Stellar Bay. Stellar Bay se ha cortado, pero se ha quedado amiguitos. No hay comedia. Me lleva. Si alguien está escuchando que esto, que no le gusta esa voz, hágamelo saber. Porque a mí me gusta hacerla. Ya, vamos. ¡Wey! Te acabo de topar. ¿Por qué me estás pidiendo todo? En el último enviado. Podemos usarla para copiar y modificar los cereales radio. Sí. No solo magazines, pero sus dramas preciosos. ¡Increíble! Espero que no te diga esto, pero si hay dinero extra, ¿puedes comprar, no sé, comida y medicina? Está bien. si me necesitas, estaré en triage. ¡Eche enojo! Espérate, espérate. No me hable feo, culey. Me gusta que me traten feo. Ok. Entonces... ¡Quiero esa puta máscara! Este... Dios mío. ¿Cómo lo hago para salir de aquí? ¡Ah! ¡Claustrofobia! ¡Ah! Voy a empezar a disparar. No, en serio. Te juro que tengo mi mano en el gatillo siempre. Entonces... A ver, misión, misión, misión. ¡Ah! 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 Entonces voy acá. Ok. Pero, ¿a dónde tenía que ir? ¿Por qué no me salen los nombres? A ver si aquí está lo que quiero. ¡Este! Hay unas maquinitas, ¿no? Los... Dispensadores. Y luego ahí están las máscaras o cosas. ¡Ah! Hace mucho que no utilicen una de estas madres. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Ese le llama! No, a ver. Es el que estoy usando, bueno por si hay dudas lo reparo Y no, espérate, espérate Quería modify Tengo algo para modificar No, algo para noob Algo para noob Algo fucking shit Si, modifique la suya al menos Esta madre no Esta madre no Ah shit Ah no, bueno No pues no Pero no había agarrado weapon parts Chale, bueno Ajá, uy wey Laguió bien cabrón este pedo No se, uy wey ¿O es mi cerebro el que está laggeando? No, es el juego Uy Bien Ya ha sido tiempo de dejar de jugar Pending Machine Deseame suerte feote Necesito esas máscaras Ay no están No, no están No, no están No, bueno Wow Wow, ok Convencido Convencido La compré o la vendí No, creo que la compré Excelente Ahora Nunca hay suficientes balas Este Y vender No es el que traigo puesto No es el que me dieron luego Vamos a vender esto 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 Uy wey Esto 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 También Ah, si es cierto El puto rifle este Que es bien débil También Esto nunca ha tenido que son El lucente también Este también Creo que ya Ahora Ah, si Con eso de que me ha estado partiendo la madre muy seguido Este voy a comprar un chingo de estos Porque Ay no me alcanza Que es lo máximo Nueve Bueno Está decente Ahora Ay Mi parte favorita No sabe cómo A ver Creo que el arma más débil que tengo Es Me perdí Shit Es Inventario Ok Es Esta 42 Este tiene 100 Excelente Ya Nope Ahora Aquí está Ahora Vámonos A hacer la otra mitad De la puta misión Tenía que hacer algo ¿No? Empezar la Puta imprenta Ay Perdón Es que me dio sueño Me dio un putazo de sueño No sé por qué De la cantidad de Coca masiva Que me acabo de echar Al rato Me van a dar pinche bajón Esos llenos Pero bueno Tiene que me duermo más rápido Uy Culey Ahora sí que no es por inventar chismes Pero Me durmé a las 8 de la mañana ayer Bueno Hoy técnicamente A ver Me puedo teletransportar A un lugar más cerca ¿No? Aquí es No A ver Espera A ver Creo que sí A ver Ah pero como sé Creo que este es el A donde tengo que ir ¿No? Lo siento Cuando digo lo siento Es porque normalmente Voy a hacer algo Que va a hacer que el micrófono Haga ruidos feos Si no suena Este Bueno Que bueno por ustedes Pero si suena Mejor que sepan Que fue sin querer Que se tengo Que se me ha tomado agua Por wey básicamente Porque si he tenido Todo el día para tomar Agua ¿Cuánto creen que falte Para tener Inteligencia artificial Preocupante Al menos Hijo de su puta madre Me encanta que puedo Entrar Con una maldita arma A ver Suele ser mi efecto Por favor Por favor Hijo de su puta Me desculpe Cilia No pude Me desculpe No pude Me desculpe ¿Qué puedo hacer Para ti? Me desculpe ¿Y fue su entrega De la MSI Autorizada Para reunir A Snuff? Me desculpe Me desculpe Me desculpe Me desculpe Me desculpe Me desculpe No sé a qué hora Dice lo que se supone Que hice Pero bueno ¿Crees que es el problema? ¿Habéis oído El nonsensio Que Graham está Spewing? No es fácil Debergar una ciudad Como Stellar Bay Aproco Especialmente Sin el abogado Nosotros necesitamos Esa frecuencia Para alcanzar A nuestros compañeros De trading ¿Qué fue lo que Dije con el otro Que funcionó? Ok Ahí, perdón ¿Qué? ¿Qué? Todo el mundo dice Cuando tengo información Y les preguntas Y te dicen Ah, no sé Eso Ok, la chingada Oh ¿Por qué años este planeta fue a la casa de todas las corporaciones como Terra 2? Pero en ese momento era conocido como Terra 1 ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo siempre pensaba que eran de nombre muy sencillo Fue muy sencillo Después de todo, el punto de terraformación era para hacerlos Earth-like ¿Pero qué? Pero, los resultados fueron... ...mixed Eso no es verdad No dejaron por cuenta de los hábitos Ellos dejaron por cuenta de su caguridad Los hábitos solo les dieron razón para ponerlo en papel ¡Sarpe como siempre, Nioca! Y mientras las otras corporaciones empezaron a tallar sus piernas Decidieron que salga Nunca salga Perdón, tiene que decirlo La liderazgo de MSI en ese momento Probablemente pensó así Pero hubo otros de nosotros que vi una oportunidad La oportunidad de mejorar las horas de trabajo y condiciones Para reformar la MSI desde el principio Voy a ser totalmente franco con ustedes No entiendo nada de lo que está pasando ¡Jajaja! ¡Shit! Es humano Pero también es un buen sentido de negocio Por eso me caiga que sean tan culeros en algunos trabajos Bueno, no necesariamente Luego cuando te pasas de buena persona Las personas se ponen de huevones Ya me callo, perdón Esto se rompió, perdón No, no necesariamente No, no necesariamente No necesariamente No necesariamente No necesariamente Sinて weirdly Niño No necesariamente No necesariamente La listen No necesariamente Y con eso No necesariamente Lo dice mientras tiene un traje todo bonito Así pasa la vida real Es que la verdad es que no me importa Pero es que no entiendo nada de lo que está pasando Y eso me frustra A ver Oh, no estoy hablando contigo Oh, wey Me encanta esta frase Este, ¿qué significaría en español? Allegedly ¿Diz qué? Se supone que para, ¿verdad? Según Esa sería la traducción en español Por el bien de todos Según Bueno Una traducción muy mexicanizada You sound skeptical Mira, compa Te creería más Si no fuera porque hay mantis de 3 metros Afuera de tu puta casa Iguanas que avientan ácido Del tamaño de mi puto perro Así que también Así que digas Que sal Que ¿Seguro es este puto lugar? Pues no, ¿eh? Él y sus seguidores Se llaman los iconoclastos Anarquistas Todos Si alguien Enmarca Es el siguiente punto de evolución De nuestro planeta Pero la gente no está listo Para esa discusión No 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 es cierto Si la anarquía Menos Ataques terroristas Pues hablaremos de eso ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ir un largo camino En el lugar de reconstruir Nuestros hogares Para estar en la board Es para ser parte De la comunidad colonial En la comunidad colonial Lo que se acercó Significa Significa Sleva Strangulación Oh, boy Ese lugar es muy salvaje Ok, ok, ok Seguirán mi cara de confusión ahorita Verga Qué chingados estoy haciendo No con mi vida Bueno, un poco, pero en el juego Ok, Bolt 52 y el otro Querían sus cosas de panfletos Ok No, nada, nada Ya me quiero largar de aquí Ok Ya que tengo esta arma Ya no va a pasar nada interesante Uy, güey Plática más larga del universo Ok, 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 ok Ok No tengo idea de qué estoy haciendo Ajá Ahorita lo que voy a hacer Va a ser que voy a regresar A mi nave por la otra morrilla Porque la verdad sí me da cierta Culpa no estarla trayendo Y tengo que Solucionar la vida a estos dos compas Por separado Me lleva la chingada A ver Complete the quest Ok 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 Estas son, ¿no? Ok Entonces Las siguientes gameplays Continúo con esto Si estuvieron cortas estas Es porque Quiero organizar mejor el juego En el aspecto de que sean Cachos muy definidos Los que tengo que estar completando Pero ahorita mi principal interés Es ir por la otra De mi tripulación Este Espero pueda traer a las dos Porque si no Pues ahí sí ya se chingó Porque esta anioca Es exageradamente útil Pero así Cañón Cañón, cañón, cañón Hizo el juego Diez millones de veces Más fácil Este Necesito mejorar Pensé que Este era Leia Pero no, ya me acordé Que es este No, su arma Esta sigue siendo La mejor Pues sí El siguiente La siguiente gameplay La misión va a ser Rescatar Bueno, no Rescatar Ir simplemente Por la otra tripulanta Cuídense mucho Para hacer algo Lo mejor posible No olviden suscribirse No olviden hacer algo bueno Por alguien en su vida No olviden Ser necios Para lograr lo que quieren hacer Pero Tampoco se Torturen Por amor al cielo Nada En esta vida Es manda Nada Los quiero a todos Adiós